Os saludo, amados. Amados, estoy aquí con cada uno de vosotros junto a la llama violeta de la nueva era y os traigo un mensaje sobre el orden de la atención. Primeramente, voy a describirte los focos de atención para luego brindarte el orden. Es importante que estés alerta a los muchos sentidos, no solamente a los cinco sentidos que la sociedad te ha dicho que debes reconocer. Los sentidos, como dije, son muchos y tienen distintas áreas de acción. Están los sentidos que te permiten reaccionar a la realidad externa a tu cuerpo físico. La vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto son los que te permiten reconocer sólo la materia. También están los sentidos que te permiten reconocer las vibraciones que te rodean y que, al haber sido negados por la sociedad, se encuentran silenciados en la mayoría de las mentes de los seres humanos. Estos sentidos vibracionales se manifiestan como sensaciones en diversas partes de tu cuerpo. Podrás reconocerlas porque parecen afectar tu físico haciéndolo vibrar. Te permiten reconocer las energías provenientes de personas, animales, plantas, minerales, lugares y situaciones. Esas vibraciones no son captadas por los llamados cinco sentidos y conviene que sean atendidas antes que las emanadas por los sentidos. También cuentas con los sentidos que se centran en conocer la realidad interna de tu cuerpo físico. Dichos sentidos te brindan información sobre la salud de tus órganos, tus sistemas y también de tu cuerpo energético. Otro punto de atención es el emocional. Ese foco es importante para reconocer si estás siendo amable y beneficioso contigo mismo en primera instancia y con el resto de la creación. Las emociones son creadoras de realidad y de salud, por lo que adentrarse en ellas es beneficioso para dominarlas y mitigar sus efectos, digámoslo así entre comillas, dañinos. Las emociones son tus guías y maestras en la vida terrenal, vienen a mostrarte lo que aún no has sanado de esta y otras vidas. Al igual que los sentidos, hay más emociones de las que conceptualmente se conocen, aunque varias de ellas suelen agruparse en la misma definición. Otro enfoque estará en tus pensamientos, no para enfrascarte en ellos, sino para dirigirlos. Eres tú quien maneja el carro de tu mente, y si tú no tomas las riendas, nadie lo hará por ti, y vagarás sin rumbo en bucles de experiencias dolorosas para tu ego. Los pensamientos son como flechas y tú puedes tomar el arco conscientemente y eliminar la pesadez que haya en tu vida. Si eligieras seguir el orden que te proponemos, primero tendrías que enfocarte en los sentidos vibracionales. El segundo foco serían los sentidos internos de tu cuerpo, el tercer foco las emociones, y por último los sentidos externos, esos cinco sentidos. Eso sí, siempre manteniendo tu mente en esos focos y tomando la decisión consciente de cada flecha pensamiento que envíes al universo para su materialización. Si te centras en todo lo anterior, no tendrás tiempo para centrarte en el afuera, y por lo tanto dejarás de ser víctima de los sucesos que percibes como externos para reconocerte como el co-creador de la realidad que eres. Con mucho amor y paciencia infinita hacia ti, Zatiel Con mucho amor y paciencia infinita hacia ti,